bueno amigos este es otro vídeo para mostrarles cómo es que podemos grabar vídeos o bueno gameplays clips nos quieran llamar este con una duración más larga más extendida en nuestro edbox series o en nuestro edbox one vamos lo que es a esta parte vamos a darle al botón de box vamos a capturar y compartir vamos a configuración de capturas en este caso cosas a tener en cuenta pues le vamos a dar en no cargar vamos a almacenar aquí dice almacenamiento interno aquí dice la ubicación donde están guardando nuestras capturas en este caso están guardando en el almacenamiento de la consola dice pues aquí resolución tiene 1080 y en 720 las resoluciones en 1080 nos dan una grabación desde 15 segundos hasta un minuto dependiendo de cómo lo configures y lo que son las capturas en 720p nos dan desde 15 segundos hasta tres minutos como es una resolución menor nos deja grabar pues más tiempo en este caso lo que nosotros queremos es grabar todavía más tiempo ya que pues con un minuto no es ni siquiera suficiente para grabar algo algo decente de un gameplay o con tres minutos en 720p pues bajar bastante la calidad y aún así sigue siendo muy poco para grabar una partida al menos completa verdad lo que vamos a hacer es seleccionar 1080 vamos a dejarlo así regresamos al inicio lo que tenemos que hacer para poder poder grabar más tiempo es conseguir un almacenamiento externo ya sea desde un hdd hasta un ssd o un usb siempre y cuando sea 3.0 entre pues mayor sea su velocidad pues mejor nos va a funcionar verdad ya que al ser si tenemos un almacenamiento lo que es lo que es un poco lento pues nos va a dar problemas verdad muchas veces no nos va a dejar grabar o tampoco nos va a lanzar algún error de que se detuvo la grabación o algo lo que tenemos que hacer es que mínimo sea una usb 3.0 y pues en este caso yo tengo una lo que vamos a hacer es darle un formato en específico en nuestra computadora la formateamos y pues la colocamos en nuestro edbox se los voy a mostrar vamos a eso bueno primero que nada lo que tenemos que hacer y estando en nuestra computadora conectamos lo que es la memoria usb a un puerto de nuestra computadora la va a detectar algunas veces nos va a decir que qué queremos hacer con el almacenamiento otras veces nos va a abrir directamente lo que es el almacenamiento en este caso lo único que tenemos que hacer es ir a equipo y vamos aquí está nuestro almacenamiento lo que tenemos que hacer es darle en formatear ya una vez aquí lo que nos va a aparecer a nosotros por defecto es este FAT32 el formato del de la del almacenamiento verdad no siempre pero regularmente casi siempre es este ya una vez aquí lo único que tenemos que hacer es mover este parámetro lo vamos a cambiar a formato NTFS una vez ya estando así le vamos a dar en formato rápido si es que no está seleccionado y le vamos a dar en iniciar nos va a aparecer una advertencia que si formateamos el disco pues se borrarán todos los archivos y pues le damos en aceptar obviamente para eso tendríamos que haber sacado ya todo toda la información verdad ya una vez que inicie el proceso se va a tardar un poco dependiendo de nuestro equipo le vamos a dar en aceptar le damos a cerrar y ya estaría listo para conectarla a nuestro Xbox lo único que tenemos que hacer aquí para que no se llegue a dañar o algo por el estilo siempre les recomiendo le damos en expulsar ya una vez que nos aparezca esta notificación simplemente le damos a la desconectamos y pues pasamos a lo que es nuestro Xbox bueno ya una vez terminando lo que es el dándole el formato a nuestro almacenamiento USB o a cualquier almacenamiento que elijamos verdad lo único que tenemos que hacer es conectar el almacenamiento a un puerto USB y nos va a aparecer de la siguiente forma en este caso yo tengo una Kingston Data Traveller y pues lo que vamos a hacer nada más va a ser botón de Xbox capturar y compartir vamos a configuración de capturas en este caso ya nos dice que tenemos una Kingston de almacenamiento para las capturas y nos aparece red de Xbox no disponible porque pues lo que vamos lo que queremos hacer es guardarlos en el almacenamiento este externo verdad en nuestro almacenamiento USB aquí a pesar de que nos sigue diciendo que tenemos duración de grabación como un minuto y no sé si vieron que lo tenía en 15 segundos pero bueno le damos a un minuto le damos el 1080 y ahora lo que vamos a ver a continuación vamos a abrir cualquier juego en este caso vamos a ver Marvel Rivals vamos a abrirlo y pues vamos a ver que ya nos permite hacer grabaciones de hasta una hora lo que nos viene perfecto si es que queremos empezar a hacer gameplays o grabar algún clip o algo verdad o aunque nada más queramos grabar partidas con nuestros amigos esto nos viene perfecto ya que pues es algo idóneo ya hasta grabar hasta una hora pues creo que ya nos viene muy bien para para cualquier ocasión verdad ya la podemos editar ya la podemos ahí hacer recortes o algo de nuestros mejores momentos jugando este cosas a tener en cuenta con esta configuración una vez que ya hacemos la configuración nos va a dejar este hacer capturas de este grabaciones de hasta una hora verdad pero al menos en los controles de Xbox Series traen un botón de lo que es compartir si lo das si le das un clic simplemente te hace una captura si le dejas presionado empieza a grabar lo que nosotros tenemos que hacer es no usar ese botón ya que al usar ese botón se usa la configuración predeterminada que está en la configuración de la consola lo que tenemos que hacer es botón de Xbox y iniciar grabación una vez iniciada la grabación nos va a permitir como podremos ver hacer grabaciones de hasta una hora como pueden ver aquí y pues vamos a hacer un pequeño gameplay verdad nada más vamos a grabar una parte para que puedan apreciar y verificar que lo que les digo es correcto que ya no nos va a tener como límite un minuto ya nos va a permitir grabar hasta hasta una hora pues claro dependiendo hasta cuando queramos cortar los otros scripts pero en este caso pues ya estaremos verificando ahorita que ahí está ya casi va un minuto como les comento un minuto no es nada en 1080 en buena calidad verdad no es nada y pues a lo mejor en 720 puede ser pero pues 720 a mí me parece ya una resolución un poco pues un poco baja verdad miren ahí ya pasamos del minuto y sigue grabando lo que es el clip en este caso pues podemos apreciar que sigue grabando como les digo nos va a poner de límite hasta una hora ya una vez que nosotros queramos también terminar lo que es la grabación lo único que tenemos que hacer es volver aquí ir a detener grabación y pues lo que es en la parte de abajo nos va a aparecer la notificación de clip de videojuego guardado obviamente entre más largo pues más se va a tardar en aparecer lo que es la notificación porque está procesando y está guardando lo que es el video en este caso lo único que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia en ese caso para poder que la consola guarde lo que es la configuración del video que lo pueda procesar y lo guarde y pues eso sería todo si te gustó el video suscríbete dale like quieres más contenido o si tienes alguna sugerencia puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios y más gracias por ver el video recuerda suscribirte y dale like no 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 Gracias.